de vuelta con Compartiendo con Vos, patrocinado por Siman.com, más de 100.000 productos hasta tu hogar. Gracias por seguir con nosotros, un segmento dirigido a todos los papás, hablando el día de hoy, el día de hoy sobre estrés infantil, nos acompaña Vieskay, la doctora Viera Girón, quien es especialista en medicina integrativa y estudiante de la maestría de psicología infantil. Gracias por acompañarnos, Viera, y me gustaría que empecemos hablando un poco sobre ¿qué es el estrés infantil? ¿Cómo podemos identificar que nuestro niño o niña tiene estrés? Sí, buenos días, Margin, y me es muy alegre verte y compartir este espacio contigo. Bueno, el estrés es un término que ha sido utilizado por muchos varios años y, como sabemos, es una respuesta automática, fisiológica, de lo cual se aumenta la actividad física y psicológica en el niño. Entonces, podríamos decirlo que cuando están sometidos a mucha atención, pues el niño va a tener una respuesta tanto física como psicológica. Cuando los niños están pasando por un episodio de estrés, ¿qué pueden manifestar? ¿Molestia? ¿Puede ser que lloren demasiado? Sí, correcto. Podemos observar, primero que todo, un cambio en el comportamiento del niño y presentar tanto una sintomatología del comportamiento como una sintomatología emocional y física. Dentro de algunos comportamientos podemos ver como el llanto, como una sintomatología emocional, que los niños están muy desmotivados. Mucha ansiedad está descrita también en muchos estudios sobre el estrés infantil, que uno de los principales síntomas que se presentan es la ansiedad. Los niños son muy vulnerables a todos estos cambios que se presentan durante la vida y como sabemos en estos momentos, pues la rutina de vida y la dinámica familiar, pues nos ha tocado cambiar y como sabemos también es un proceso de adaptación a las nuevas formas de vida que se nos están presentando. Entonces, hay que estar muy atento a qué es lo que siente el niño y cómo lo está manifestando en el físico porque es muy importante. Dijiste algo también que me llamó la atención. Estamos viviendo cambios y, por ejemplo, uno de ellos son las clases o tareas en línea. Sabemos que algunos, bueno, los papás que estamos pasando por esto, no quieren hacer tareas, no quieren estar a través de una plataforma recibiendo las clases. ¿Puede estresarlos esto, Viera? Sí, por supuesto, porque acordate que la rutina de vida nuestra ha cambiado completamente y más en los niños que en las etapas preescolares y escolares, el desarrollo social, el contacto con sus iguales. Es muy importante la sociabilización, pues obviamente esto ha sometido a desmotivarlos y a estar en estrés porque es una nueva forma de vida, un nuevo estilo, una nueva rutina y nueva organización dentro del núcleo familiar que nos ha tocado hacer. O sea, hemos tenido que generar cambios, estrategias y recursos para esto que estamos viviendo en este momento. Entonces, el niño necesita generar nuevos mecanismos de afrontamiento para esta situación en la que está sometido, pues en este momento. ¿Qué podemos hacer los papás para ayudar a que se sientan más tranquilos en casa porque muchos no están saliendo por prevención? Entonces, ¿qué podemos hacer en el hogar para que ellos no se sientan tristes, sientan que los papás conversan con ellos, jueguen con ellos? Sí, así es, Margin. Es muy importante, antes que todo, no invalidar lo que el niño está sintiéndole, ayudar a comprender qué es lo que el niño está expresando, cómo lo está expresando y qué es lo que él siente. Otra de las cosas muy importantes es realizar una actividad física que les ayude a ellos a canalizar esa energía que en este momento les está haciendo mucha tensión y uno de esos ejercicios viene muy bien la yoga para el niño y el mismo es que es meditación para niños, para aprender a relajarse y a canalizar estas emociones que no pueden ser autorreguladas y autogestionadas en este momento. Viera, gracias por acompañarnos. Siempre me gusta escuchar esas recomendaciones de especialistas como vos. Te espero el próximo miércoles, bueno, con más temas de interés para todos los papás que están pendientes de compartiendo con vos. Muchas gracias, Viera, y de esta forma hacemos una pausa comercial y regresamos con lo último acá de este programa. Ya regresamos con Compartiendo con vos, patrocinado por Siman.com Más de 100.000 productos hasta tu hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.